En entrevista con el nuevo titular de Seguridad Pública, Guillermo Marrón, en cuanto a cómo va a trabajar frente a la corporación, respondió que definitivamente hay que poner orden al interior. Vamos, dijo, con la instrucción del presidente municipal de los lineamientos que nos marca la Secretaría de Seguridad Pública Federal, trabajar y en ese tenor recuperar la confianza de la ciudadanía. De igual forma, reveló que se continuará con la certificación de los elementos de la policía municipal y quien no lo acredite, pues tendrá que dejar la corporación. Realmente hay que poner mucho orden al interior de la corporación. Nosotros vamos con la instrucción precisa del presidente a hacer respetar los lineamientos que nos establece la Secretaría de Seguridad Pública Federal y en ese sentido estaremos trabajando para poder tener cada día una policía acreditada, acreditable y sobre todo confiable para nuestra ciudadanía. La instrucción de nuestro presidente es que podamos recobrar la confianza en la corporación de la ciudadanía, que cuando un elemento se acerque, la ciudadanía se sienta confiada y sobre todo protegida. Y bueno, más allá de todo eso, también en un esquema de proximidad social que podamos nosotros estar trabajando muy de cerca en las colonias, en las comunidades y también en los dos corredores turísticos que tenemos, tanto de San José como de Cabo. Estamos aproximadamente en un 55% en la certificación de los elementos. Estamos hablando de total de 620 elementos, entonces están un poco más de 300 que van certificados. No tenemos todos los resultados porque la capacidad del Centro Estatal de Control y Confianza, pues obviamente tiene que evaluar los cinco municipios y aparte de las corporaciones estatales. Y bueno, en ese sentido están trabajando poco a poco. Por regla, el SUSAMON tenemos hasta octubre de este año para poder tener certificados a todo el personal. La ley es muy clara, dice que quien no acredite los exámenes de control y confianza tendrá que ser dado de baja y así se va a cumplir aquí en este municipio. Por su parte, el presidente municipal, José Antonio Guntes Montaño, refirió que tras la toma de protesta del no titular de seguridad pública se cumple con el compromiso con la ciudadanía. Bueno, por fin podemos decir algo que los ciudadanos nos habían pedido mucho tiempo y que quiero manifestarle que siempre hubo voluntad de un servidor en tener ya una persona al frente de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Por eso mandamos a evaluar a muchos compañeros y compañeras que desgraciadamente, pues por alguna razón u otra se nos había complicado. Hoy estamos cumpliendo y estamos cumpliendo en tiempo y forma porque nos dieron el mes de junio el Sistema Nacional o el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para tener ya alguien al frente de la corporación que ya esté certificado. Lo anterior durante la sesión de Cabildo, luego de rendir protesta al nuevo director de Seguridad Pública, Guillermo Marrón, donde además se aprobaron otros puntos tales como la construcción de la ciudad administrativa, así como el reglamento del servicio profesional de carrera policial, entre otros. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Torre.